¿Sabes qué? En estas semanas en las que hemos estado saliendo, lo he pasado el descueve. Y creo que tenemos muchas cosas en común. ¿Cómo el qué punto tú? No nos gustan las películas de terror. Y las chilenas menos. Son como falsas, mal hechas, la sangre parece ketchup. Podrían haber sido la pareja perfecta. ¿Qué te pasa? Esto es que me veo. Oye, vuelvo. Que siempre me meto con pasteles. Salvo por un pequeño detalle. ¿Quién le descuartizó al profe gimnasia? La fiesta de graduación se suspende. Ay, igual no encuentro que sea tan grave quedarnos sin fiesta de graduación. ¿De qué estoy hablando? ¿Tendríamos planeado pasarle la raja nosotros dos juntos? Yo sé que alguien le tiene ganas a su mejor amiga. Él es Cristian. Estamos saliendo hace un par de días. No me da buena espina este tipo. Nadie puede ser tan ganador sin ocultar algo. Le hay fiesta de sus pantalones. Son terribles. Imagínate que cuando salía conmigo le gustaba lamerme los pies. Ya, pues Beatriz, hagamos una fiestecita. Yo feliz pongo mi casa. ¿Saben qué? Yo creo que lo mejor es dejar todo esto en manos de la policía. Y hoy día no hacer ninguna fiesta. No seas tarado. Obviamente tenemos que hacer las fiestas. Si no, el tipo nos viene a matar a todas nuestras casas. Tenemos que estar juntos para hacer mascararlo en grupo. Sí, además baste como tres palos en el copete, ¿ok? No podemos desaprovecharlo. Llega la nueva comedia de los hermanos Vadilla. Creadores de Limpia Piscina, El Baby Seater y Mamá Ya Crecí. ¿Oigan sabió algo de la María Elena? Esa no estaba muerta. Oye, parece que entre ustedes todos estuvo pasando, ¿ah? ¡Y mi nombre, perra! Ah, no, qué paja. Mi viejo se bajó. Mucho gusto. Soy la madrastra de Tina. Yo soy el papá de Beatriz. Ya, a ver, ¿te recolgó? ¿No me ha hecho una foto? Parezco cabrón chico, pero soy bien macho. Si querí, parto de nuevo. ¿Para qué? ¿Para otros cinco minutos? Puta la weá, se me fundió el paté. Cabro, llegó un regalo. Esta primavera ven a descubrir quién es el asesino. Sebastián Vadilla, Steffi Méndez, Raquel Calderón, Trinidad de la Noir, Diana Boloco, Cristian Sánchez, Javiera Acevero, Nicolás Mazur, Fernando Larraín, Claudia Celedón, Felipe Viel, Dayana Amigo, Nicolás Luisetti, Mauricio Correa, Van Emile, Cati Covalesco, Milton Millas y Luis Alarcón. Todos son sospechosos en Maldito Amor. Vos haces algún deporte porque estás como remarcado, ¿no? A veces juego tenis. 30 de octubre en Cines.